Es un equipo que no resalta mucho en las Grandes Ligas, pero yo entiendo que eso es algo bueno para mí, porque yo trabajaré para ser el que haga que resalte el equipo, si Dios lo permite. Trabajaré para eso, a ver a cuán lejos puedo llegar en eso, pero de verdad que yo entiendo que es un equipo muy bueno para mí, para subir rápido y tratar de hacer al equipo lo mejor posible.